Amigo de Chile Studio, nuevamente estamos en la Feria Chile a la Vuelta disfrutando otro de los atractivos que tenemos para ustedes hasta el primero de abril, no se lo pierdan. Estamos acá con las brasas del Maipol. Luis Felipe nos va a comentar qué nos trae de rico en esta feria. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, esto es real, esto es la identidad del local. Son los platos, bueno, es un chacarero, un marrón luco y es un churrasque italiano. Trabajamos con lomo liso, con lomo meditado. Y lo que tú ves así, es así, es lo que entregamos al cliente. Algo grande, vacío, pan amasado casero, bueno, cuchen, tartaleta, perdón, cuchen de manzana y una tarta de farambuesa. Exquisito, es como un sándwich de medio kilo. 500, 600 gramos más o menos. Cuéntame, ¿cuál es el favorito de los chilenos? O el favorito de la feria en este caso, ¿cuál es el que más te piden, el que más sale? Chacarero. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto? La carne, el sellado de la carne, un buen aceite, un pulis de ajo, una reducción de virotinto de vino blanco. Bueno, y siempre esto bien alineado, sí o sí. Cuéntame, Luis Felipe, ¿dónde los podemos encontrar? La gente del Chile es tuyo, ¿dónde puede ir a disfrutar de estos exquisitos sándwiches? Estamos ubicados en el cajón del Maipo, en el sector El Manzano, en la brasa del Maipo. ¿Atienden horario? De lunes a lunes, de las 12 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y si Dios quiere, próximamente tenemos el pub, que es sábado, viernes y sábado. Ya, pues muchas gracias. Amigos del Chile es tuyo, entonces lo dejamos invitados. Miren esta exquisitez, no se la pierdan este fin de semana.